Para todos los niños, les presentamos graciosamente a la tía Natalia y a la tía Carmen. Gracias señor por este dúo que nos va a deleitar con su talento. Escuchemos. Hola, hola amigos. En el día de hoy vamos a compartir muchas cosas. Espero que estén atentos. Espero también que miren mucho, observen mucho. Nuestro programa, Evangelizando con el Espíritu Santo, se transmite a diario en Televisión Nacional de Chile. Para todo un niño. Amén. En este momento estamos siendo grabados, ¿cierto? Especialmente para la red de comunicaciones, la San Nova de Brasil. Estamos siendo grabados para Colombia, para el Minuto de Dios. Y además, por unas dos semanas practicamos la tía. ¿Qué le parece para Natalia? Maravilloso. Así se va extendiendo el reino de Dios. Así, con un granito de mostaza, ¿cierto hermana? Sí, con un poquito de nosotros se va a hacer grandes cosas. Vamos a alabar al Señor, vamos a alabarlo y le vamos a cantar una canción para comunicarnos con Él en la oración. Amiga. Vamos a ocupar el teléfono. Sí. Tengo un teléfono para hablar con Dios, tengo un teléfono para hablar con Dios, y este teléfono no tiene número, es el teléfono es la oración, y este teléfono no tiene número, es el teléfono es la oración. ¡Tengo un teléfono para hablar con Dios, tengo un teléfono para hablar con Dios, Y ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Y ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Oh sí, tenemos una manera de comunicar a los amigos. En esta tarde yo quiero invitarles a sacar los ojitos. A olvidarse de todo lo que pasa fuera, de casa, del colegio, de antuentes. Para que hablemos un ladito con Jesús. La luz del mundo. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará. Y si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en el Espíritu de Dios Yo creo en el Espíritu de mi Señor Si soy de él lo poco, él me confiará más Si soy de él lo poco, mis pasos guiarán El Evangelio de hoy está en San Juan Capítulo 8, versículo 12 Jesús, luz del mundo Jesús les habló otra vez diciendo Yo soy la luz del mundo El que me siga no caminará en la oscuridad Sino que tendrá la luz de la vida Palabra de Dios Hay una luz delante de ti Que espera por ti Que espera por mí Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por mí Te va a llenar de paz Te va a llenar de amor Esa es la luz La luz de Jesús Mi amor, la soledad Tu vida va a cambiar Con esa luz La luz de Jesús Oh sí, oh sí, mi Jesús Pero es la luz del mundo Pero es la luz que ilumina mi camino Tú eres quien me guía Así como al Scout La lampadita, la linterna Le guía y abre paso en la oscuridad A ti, así también, mi Señor Tú me vas iluminando el caminar En esta tarde, Señor Quiero darte gracias Por ser nuestra luz Por ser nuestro sol Y nosotros queremos ser, Señor Pequeñas lucecitas Queremos ser luceritos, Señor Y llevar a cada lugar Tu amor, tu misericordia Y tu bondad Para eso Hoy día vamos a preguntarle a los niños ¿Qué es Jesús para ustedes? ¿Qué significa esta gran luz Que ha venido al mundo? A ver Ustedes, ustedes Como estamos en vivo Ustedes nos pueden responder ¿Qué significa para ustedes Esta gran luz Que llegó a nuestra vida? A ver, Rosalía ¿Qué es Jesús para mí? En mi vivo ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? Sí, sí Para mí lo es todo Lo es todo Para él es todo ¿Y para Elías? Una sorpresa, mi vida Una sorpresa Una sorpresa ¿Para Pedro? Una maravilla Ah, una maria pulísima ¿Y para mi hermana que está ahí al fondo? Allá, allá, allá Para mí es Jesús Todo lo que viene de bueno Todo lo que viene de bueno Exacto Espero que sea mucho Que lo diga en portugués 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 Que todo lo que Jesús Lo haga en mi O del norte Sí Lo bueno que viene Está bueno Está bueno Está bueno Nosotros También queremos hacer otra pregunta ¿Usted piensa que Puede llevar esa luz A otro lugar? Oh, sí ¿Usted no también puede? Sí Con el canto Con el canto Sí Y a ver, Pedro ¿Usted cómo puede llevar esa luz? Llevo En los mensajes de audio y video A mis grupos de oración Oh, qué bien Pedro ya trabaja Vaya el señor Vamos a ver por allá al fondo La hermana que está de celeste Ella está ¿Usted, hermana, cómo? ¿Cómo proyecta esa luz? Bueno, a través de la radio En la radio La radio de Cesana La radio de Cesana De su región Claro Y también Como evangelizadora En el grupo de oración Evangelizadora En el grupo de oración Es una buena idea Sí ¿Cierto? Para los que no están viendo Es una buena idea Sí Las buenas ideas Hay que copiarla Rosalía ¿Para usted qué será? Rosalía está meditando Sí Él está meditando Ahí nos está un pajarito Que ella va a la cárcel Ah, sí Ella proyecta la luz En la cárcel A ver, ¿cómo puedo dar luz? ¿Trabajo en un hospital? ¿Trabaja en un hospital? Quizás, quizás Puro apretando una mano No, no, no Eso me está apretando Y usted no puede decir ¿Cuál es su profesión, hermana? Sí, yo soy tecnólogo médico Y trabajo tomando radiografía Y generalmente cuando la gente Va a tomarse una radiografía Y conviene con mucho dolor A veces son accidentes muy graves Entonces a veces No necesariamente Que yo le hable de Cristo Que hable del versículo Ni de la Biblia Solamente abrazándolo O solamente tomando una mano Estoy transmitiendo al Cristo Que está en mi corazón Gracias, señor ¿Qué le parece? Importante Muy importante Porque en muchas ocasiones Tú has estado hospitalizada, ¿cierto? Y nos has encontrado Una hijita como la hermana Me trajo recuerdos ¿Trajo recuerdos? Sí, porque yo recuerdo Que el doctor le decía Por favor, tómeme la mano Por favor, tómeme la mano Así me trajo un recuerdo Qué bueno Entonces hoy día Vamos a pedir a Dios Que ponga en nuestro camino Y en el camino De nuestros familiares, ¿cierto? A profesionales de la salud Que tengan este carisma Que tengan este amor Esta atención, ¿cierto? Con los pacientes ¿Sí? Yo creo que es muy necesario ¿Sí? Dentro de la salud Sobre todo la salud pública Ese cariño, ¿cierto? Por el paciente Entonces le vamos a decir al señor Que pueda abrir las puertas De nuestro corazón Y le vamos a decir a la audiencia Que en su casa Le busquen la mano de su mamá De su papá De un hermano Y los podamos agarrar de las manos Y cantar esta canción Me parece muy bien Lo estamos preparando entonces Vamos a prepararlo Pueden ponerse de pie Levantar los brazos Y estamos en movimiento Abro las puertas de mi corazón Te doy libre acceso, señor Abro las puertas de mi corazón Te doy libre acceso Sí, señor Sí, señor Abro las puertas Abre las puertas de mi corazón Te doy libre acceso Es para entrar Es para entrar Abro las puertas de mi corazón Te doy libre acceso, señor Abro las puertas de mi corazón Por mí Pues con tu brazo fuerte ¿Qué haces, señor? Realizas prodigio amor Pues con tu brazo fuerte Señor Nuestro brazo fuerte, señor Realizas prodigio amor Nuestro brazo fuerte, señor Nuestro brazo fuerte, señor Nuestro brazo fuerte, señor Nuestro brazo fuerte, señor Me levantas del suelo Señor En todas las ocasiones, señor Que veo todo oscuro Tú estás ahí Tú me levantas del suelo, señor Tú me levantas, señor Cuando estás sola Tú me levantas, señor Cuando estoy triste Tú me levantas, señor Cuando estoy enferma Cuando estoy en cama Con fiebre Tú me levantas, señor Cuando estoy en situación económica mala, señor Siempre estás para levantarme, señor Y, señor Pues con tu brazo fuerte Pues con tu brazo fuerte Realizas prodigio amor Pues con tu brazo fuerte, señor Me levantas del suelo Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Amén Gracias, señor